Ahorita tenemos el mar de fondo, el mar de fondo provoca que las olas crezcan y traen corrientes y eso pues queremos que la gente sea segura que acaten las olas que damos nosotros, que no se metan muy adentro porque con la espuma que traen las olas no se ven las corrientes y eso es lo que la gente no desconoce, nos dicen que no hay salvavidas, salvavidas hay, andamos con otro uniforme que es negro, nosotros estamos al pendiente, andan caminando por la playa, les hemos dicho que nosotros somos los que andamos caminando, previniendo la gente, no podemos estar en las casetas.